ah estoy pero 09 dice que pachuca pachuca mr cross y un bajo de problemas pues si les ganamos hermano voy entrenando hoy si les ganamos tenemos que un modo que no antes de que empiece el de argentina ya acabó el de brasil les ganó croacia croacia se me hace que si va en serio y saber ahorita argentina cómo le van al ratito yo sé que por eso no me conecté más tarde porque si no iban a estar viendo iban a andar de pambuleros viendo los juegos que de una vez agarro el inter pues pues bueno vamos a ver qué tal nos va tengo preparado una estrategia la misma estrategia de básicamente de ayer nada más que me voy a robar el balón que van a mirar suga es una experiencia en penales y más bajo presión si yo no sabía la verdad es que yo como andamos yo pensé que brasil iba a estar más fuerte yo como no sé mucho le pucho y dirige brasil gana en penales pues toma la barbón que aventaron un chavito luego luego ahí a chutar y pues no dice increíble que ayer los riders perdieran la ventaja con baker mafile pues es que baker mafile si se quita de cosas no puede ser tan mal coreback pero yo la neta no bien el juego ni siquiera visto las highlights pero me imagino va a eso pateamos vientos ya empezamos bien los rams aplicando la de brasil en los últimos momentos es lo que leí no pero quiero verlo quiero ver los highlights a ver qué tal estuvo ya vámonos directo no quiero ver a brady este señor seguramente va a empezar a querer disparar ya de una vez manda al retiro a brady es lo que quiero ver hermanos es lo que quiero Uy, sí llegó Dark Suda Dice Ya no creo que se retire Ya vieron a su novia Esa mujer le da 10 años más de vida No, no la he visto, hermano Pero me imagino No anda con cualquier cualquiera Bueno, me están corriendo los bucaneros Bueno, no les puedo parar la corrida No creen Ahora me la están cambiando Ya me cansaron ¿Quién es su novia de Brady? Díganme el nombre para buscarla Digo, para una tarea Tercer ayuno Tercer ayuno OTG 33 Dice Hola, ¿cómo va mi Pavlovich? Venga, hermano Vamos empezando No llegó, no llegó, no llegó No llegó, bien Con un fanga disparanza Lo van a jugar, seguramente No creo que vaya más Van a ir por tres, va Dark Suda Dice Verán y Karajek Verán y Karajek Va Vamos a buscarla A ver qué tal Tiene que estar mejor que esta Bun Chen Creo que también la Bun Chen ya anda con otro Es que es un entrenador personal Dice Jugarás con Perry 2-0-9 Es correcto Está bien rico, Luis OTG 33 Dice Por fin te vuelvo a encontrar en Twitch Hacker Vaya, hasta que regresas Porque aquí habíamos andado Vamos a meter a Purdy Bien lo dijo el buen Este Este Juan Pablo Tengo que jugar con Hay que ser legales No puedo meter a McCaffrey, va Pero Pero sí puedo meter al buen Brock Purdy Vamos a jugar con Purdy Porque así tiene que ser Ya no habías andado aquí OTG Ya nos habías abandonado gachamente Dark Suga Dice Saca a Paul Mette está lesionado No puedo, no puedo modificar el roster de los De los rivales hermanos No puedo meter a ser No puedo meter a Mitchell North of 100 yards The two scores And you know You gotta give a lot of credit to the O-line We talked a lot about him But offensive line was good too They're obviously in sync with each other Whether it's zone blocking, power running game No matter what He understands how to read them And find the creases that they provide OTG 33 No, no, jala, 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 jala No Jamás te abandonaré, Pavlovich Ja, 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 ja El problema que no me avisa cuando prendes Sí, luego volantes Que sí les ha estado quedando un poco mal con eso De los horarios y los días Pero Aquí andamos Ahí está Ducks Vientos Dice Sí, luego no me da el chance por la chamba Sí, ya sé que arras Dice 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 Dicado Pero siempre te veo en Dukic Vientos, mis hermanos Sí, mientras haya el apoyo y no se acabe Estamos chidos Ahí está Digo, bien al centro Ahí vamos, ahí vamos Con el buen perdi Tres yarditas Y se acabó el primer cuarto Tres yarditas Y se acabó el segundo Y se acabó el segundo Y se acabó el segundo no entendí pero qué bueno que le dijiste que me inviten sí ya he estado y de hecho digo como tres semanas que estoy con que voy a estar con ellos ahí en el cast ahí está ay casi segundo gol por qué la cambié por qué hice eso y de tu canal como para que la gente venga al canal a mirarte en youtube va 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 y en tus vientos así sí ahí está touchdown señores George Chiru touchdown mientras no me hagan fumbles y cosas tontas de esas miren esta 7-3 7-3 vientos lo que me gustó de perdí el domingo pasado es que entró muy concentrado se vio hasta en el manejo del reloj el mismo pedía el time out y nos chanejan como lo hace con Jimmy G sí sí eso me latió digo no me latió que se le fuera el tiempo pero se entiende que está apenas agarrando la onda pero estuvo bien sí se vio muy concentrado el señor este glory dim me gustaron varios pases que tiró sí de repente a lo mejor casado con su primera opción pero aguantó bien la presión y acabo de leer que este Tristan Wirfs está fuera está muy golpeada los bucaneros y sobre todo su línea ofensiva y ahí va a ser el ahí tiene que ser el ojalá que a perdí no se le suba los humos que sea centrado y creo que va a poder mostrar algo yo creo que no tiene por qué subirse de los humos Fenrir Dion bajo el lance dice llegando Ando saludos mis patriles saludos mis Fenrir vientos saludos mis facetips vientos todo lo que me quedas aquí en carnal otro 0-9 dice fournete ni lo usan ja 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 son lo peor ya está muere son la peor ofensiva por tierra no corren nada todos por aire todos por aire está ahí para patear bien Fenrir Dion bajo Erlandson dice carnales seamos realistas el perdi la va a cagar todo mundo la caga pero somos fieles todo el apoyo al chamaco tiene huevos si estoy de acuerdo de que se va a equivocar se va a equivocar por eso es por lo que yo a veces les digo tranquilos con el tema porque en algún momento se va a equivocar estoy seguro que se va a equivocar pero por eso no hay que volarnos tan gacho porque si no luego lo van a querer crucificar y que fuera purde y que no sé tranquilos tranquilos con purde va bien va bien pero hay que darle chance y que vaya madurando poco a poquito es la NFL estamos en la etapa ya más de la temporada dice calma de hecho tienen como equipo tienen dos capturas más que nosotros y se los puse en canal 49 bien ellos bien número 10 pausa de los 2 minutos y yo recibo hay que sacarlo también creo que lo puede hacer bien hermano yo también confío en eso y los partidos que siguen no son fáciles normalmente los que están casi fuera les ponen el pie a los contendientes si si estoy de acuerdo es que ahorita todos se van a porque muchos están peleando por un boleto de play-offs entonces todos ahorita se van a aferrar todos ahí estás ahí está Divo bien y por eso les decía yo en el canal les decía en el podcast ninguno va a ser fácil ninguno el perro es el de Seahawks ese va a estar cabrón y ese sí va a estar va a estar duro mira todos van a estar duros es que ahorita aquí Arizona se la sabe yo no soy de creer mucho en las casualidades y todas esas cosas pero lo de perdí es algo raro jaja ojalá sea algo bueno le pido a los dioses cacacaca el post del año debería ser Shanehan ha podido sacar el equipo adelante con las lesiones de su primer y segundo que pasó Floki espérame espérate Floki no me vengas a desconcentrar soy zona roja chavo ah no hay otra vez esos estúpidos fumbles si yo también estaba con el señor pero es como fumble Furdy puede ser y vamos bien que vino Floki me desconcentró fumble 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 Sí, sí, me maluqué ahí al correr. Dark Sugar. Dice. Arroba micro09 seguramente se lo den a la Morsa o al de Filadelfia porque solo votan por cosas espectaculares y superficiales. Fenrir-bajo Erlandson. Dice. Ese Brady no se mueve. Es una estatua en la bolsa. Que se lo traje en vivo. Así va a ser. Así tiene que ser. A menos que empiecen a marcar castigos que no son. Yo tendría que ir con más ventaja, pero ni equivoqué. Vámonos. Vámonos ya a la segunda mitad. Vámonos ya. No perdamos tiempo. Así dimos. Y va bien y ofensivo, chico. Vámonos. 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 Otig 30 y 3. Dice. Pablo no dirías que si el muchacho hace el trabajo no sería muy argel si lo sacan después para meterlo a Jimny si vuelve. Esa es la cosa, hermano. Pedrición bajo Erlandson. Más bien que le marquen los holdings a Loso que cometen mínimo 8 por partido. Es lo mismo que yo también veo, hermano. Y a mí también me desespera esa situación. Yo creo que si Purdy lleva al equipo bien en lo que resta de la temporada, pues como dijera Jim Harbour cuando fue lo de Kaepernick y Alex, no tienes que ir con el que tenga el hot hand, lo que lo está haciendo mejor. Bien, bien, bien. Tercero y seis, tercero y seis. ¡Ay, no puede ser! ¡Ya la tenía! ¡Me la juego, me la juego! ¡Oh! Ya sé que me estoy equivocando, pero no me importa. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Número 10 con Brandon Aide! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Muy bien. ¡Aquí está! ¿Allá está haciendo que se puedan ver con los animales? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! Sí, está Según yo esta es la tónica Para ganarle a los golpes Dice Y el panadero ayer que le saca el partido A los Rams y el MC Como si fuera el super tazón Es la cabula S1 Mira, y también Filadelfia Sí, el McVay le dio ahí el balón del juego Al Mavis y todo Ya viene emocionado No, Floki, espérate Venga, digo, venga Tercera y tres, tercera y tres Ah, quemando, quemando Oh, dije treinta y tres Dice Como lo ves a Perdy Pablo siendo realistas Jaja, a mí me emociona Pero tengo miedo a la vez Jajajaja Es que a mí ya me quedó Oh, dije treinta y tres Dice Ves asterisco Es que sabes que Yo también me quisiera emocionar Pero ya me pasó con Miss Mullins Y la neta es que Yo cuando vi a Mullins Dije No, ese chavo trae con el cast A Brett Farber decía Que no sé qué No, o sea Como venía de su misma universidad Pero después pues pasó que Se nos cayó el chavo Entonces yo no Por eso no me quiero emocionar Todavía con Perdy La neta es que quiero verlo más Se vio bien con Miami Se vio tranquilo Se vio este Pues sí, se vio tranquilo Se vio que supo manejar el juego Pero vamos a darle chance Y no nos emocionemos Ahorita ya Siempre pasa que un coreback Entra así Hace cosas porque no lo tiene estudiado Ahorita Tampa ya lo estudió más Va a ser más peligroso El de Tampa Este es un buen reto Para el buen Perdy Buena defensa Entra el titular Ya vieron sus tendencias Ya vieron qué onda Ya el diseño de la defensa De los De los De los Bucks Ya va a ser Contra Perdy Ojo ahí Dice Yo también quiero verlo más Y está bien cobijado Es como lo dijo el Dios Montana No tiene que hacer más Que lo que hizo la semana pasada Y así rifará Así es hijo Que no sobrepiense las cosas Que las haga normal y ya El problema es mi linch No cubre nada Es una burla lo que juega Solo funciona en protección De acarreo Solamente en el corría Pero Pablo Jaja Escucha el último Pit del draft Se lesionó los dos Para que entre a jugar Es casi imposible Que pase eso Pablo Algo tiene que mostrar En la NFL No puede ser Esto no pasa Casi nunca Creo yo Yo creo que es una oportunidad Dorada Que está en él No puedes aprovecharla Tiene un equipazo No es como que entra ahí A un equipo ya Todo desmantelado Ya está jugando Un equipo que es contendiente A llegar Al Super Bowl O lejos No puedes aprovechar Esta oportunidad Podría ser una lección De vida Para él y para todos No importa Que sea el último Esta es bíblica Esa onda De los últimos Serán los primeros Ojalá Otigre 30 y 3 Pero yo hablo Tipo creyendo En el destino O casualidad Jajaja No puede ser Pablo Que no pase nada Con el jajaja Si ojalá Este escrito Que ya este escrito En los pergaminos Que tenía que ser Bien Que tenía que ser Este Estaba hecho esto Para él Dice Perdi es un jugador Algo interesante Es como un Gimme y g Pero lo hizo bien Si es cierto Que lanza algo Más precipitado Y no maneja bien El tiempo Pero tiene armas Culeas en el trabajo Espero que nuestro HD coach Lo haga bien Para que Perdi funciones Sin notar el cambio Ojalá que si hermano Y eso de manejar El tiempo Será poco a poco Habrá que ir viendo Cómo lo va Cómo va controlando Esa situación Pues es que también Le manda las jugadas Este Shanahan Seguramente Todo en lo que lo va Procesando de Ah caray Esa cuáles Y cómo va No lo tiré No lo tiré Y tres Nos vemos Favlovich Tengo cosas que hacer Lo miraré Todo en tu sur Vas mi Vas mi Yo dije Cuídate mucho Con Niners hermano Nos vamos a apoyar El domingo Con todo A los Niners To throw Is Brady It completes this To Russell Gage And he gets it down A yard or two Shot at the 30 Before he's out of bounds Brady to Gage For a Tampa first Ahí estaba Warner Y no brincó Debieron dejar el juego Para Primetime Y no el de Miami Si pero pues nunca Nos hacen eso Nunca nos flexean Los juegos Se pasan delante 19-bajo de problemas Dice Crees que podremos dominar El juego Como en otra ocasión O crees que nos costará Algo más con los Vax Va a estar complicado Va a estar complicado Lo mismo le pasó En la escuela Era el tercero Y por lesiones Se fue al primero Y de ahí para el real Venga chamaco Go Niners Go Niners Ojalá que sí hermano De veras Yo no espero menos Del señor Purdy Que nos pueda llevar A la victoria Si su historia Del colegial Se repite acá Pues estaría genial Al menos Ay si entró Y van por la conversión Bien Ahí está Bien Sí Y va a ir al centro Lo sabía Bajo 10-85 Y ya Hay que gastármelo Mi padre Ahorita vamos a acabar A cerrarlo Ahorita con el regreso Voy a salir Para bajarle esos Para que ya no le quede La pausa de los dos minutos Ahí está aquí el fuego Menino Van a patear corto no No tienen sus tres tiempos fuera Pero vamos a salir Para Eso No pues yo tomo ya Bien Ya casi hermano Ya casi El regreso de los dos minutos Con el regreso Con el regreso De dos minutos Remain Fenrir Deón Bajo el lanzo Dice Ese Grand Rap Mi Pablo Trae un nivel increíble Está jugando muy cañón El señor Greenlow La neta sí A veces lo que me A veces me puede der Esa es su intensidad A veces Se le va ese golpecito De más Esas Esas Palabras de más Luego por eso Vienen los fouls personales Las actitudes antideportivas Lo único Que me preocupa Del señor Este Greenlow Pero Está siendo espectacular La neta que sí La primera y diez Sí Cuando agarró a Lili Lo iba a azotar Ese compa Vio la vida pasar Por sus ojos Si no Yo también Yo dije Y donde lo azote Son 15 yardas Es lo que te digo Estaba en punta De que me perdí Este Nada pues mira Ya estamos casi Para ganar Ya estamos Ya Y ahorita nada más Una jugadita más Una o dos jugaditas más Y Todavía al suelo señores Se acabó Ya se acabaron Sus tiempos fuera Carriera más Ay no Todavía tengo que hacer Otro Primero Y diez Mínimo Ay un castigo No me hagan eso No manches Pueden creer eso Y pararon el reloj Pueden creer eso Y pararon el reloj Solo le metió miedo Sobre en la baile Ahí se tropieza Pueden creer que me hayan hecho eso Yo la neta ¿No? Metro 09 Dice El pasado domingo La ley verde Dio un partidazo Sí La ley verde No pues voy a jugar No arriesgar nada Porque me quieren poner A lanzar Igual me interceptan Una captura Y para qué quieren Bajamos otros Cuarenta segundos Pateamos en cuarta Ahí está Ahí está Rodilla al suelo Señores No vamos a inventarnos Nada Brock Purdy Señores Lo logramos Y me volvieron a aplicar Los fumbles Y esas cosas Ahí está Y me volvieron a aplicar Lo hace de nuevo En canal cuarenta y nueve ¡Ganamos! Sí Así tenía que ser hermano ¡Ganamos! Le ganamos Con Brock Purdy Señores Ahí está Lo vieron en canal cuarenta y nueve Ahora sí Vientos Este ¡Ganamos! Rudy Rudy Perdi Perdi Ah sí Ya hay un meme ahí ¿No? Que lo ponen Como en la ciudad De Rudy De Rudy Go Niners Go Niners Señores Muchas gracias Por haberme acompañado Ahorita Yo también Ya me voy Juan Pablo Cuídese mucho Y más o menos así Cuídate mucho Juan Pablo Cuánto cayó Diez ochenta y cinco Más o menos algo así Dark Sugar Yo calculo Go Niners Señores Muchas gracias Por haber estado aquí Muchas gracias Por haberme acompañado Me despido Tengo que hacer Un montón de cosas Este Y pues ahí nos vemos El domingo Apoyar a los Niners Señores El domingo Rudy Todo El apoyo está contigo Nos vemos Hoy toca ver a mi fielesita Fenrir Bajo Erlanda Abrazo hasta España Hermano Que los días de noche Allá mi divo Saludos a todos La mejor vibra Y vamos con todo el domingo Con todo el domingo Hermano Saludos hasta España Amigo en divo Entonces el domingo Nos vemos ahí La plática postgame El domingo Saludos desde España El domingo es el podcast Donde tenemos que hablar De otra victoria Por favor El jueves Canal 49 Y ya se la saben Aquí nos vemos La próxima semana Un abrazo Despido Aprovecho Transmisión Y Go Niners ¡Gracias!